Las sensibilidades lamentablemente en la región de Magallanes continúan Se trata en esta oportunidad de una situación vivida en la estación de servicio en Diagonal Don Bosco Esto fue lo que ocurrió En principio para Carabineros había sido tipificado como un robo en una bencinera Cosa que después fue catalogado como una riña Y un hombre detenido por manejar en estado de ebriedad Inicialmente era un procedimiento de posiblemente un robo Y finalmente derivó cuando llegaba Carabineros que era una discusión entre conductores Que estaban en la bencinera y finalmente uno de estos se encontraba en estado de ebriedad Por lo cual Carabineros realizó su procedimiento por conducir en estado de ebriedad Teniendo un detenido que es traslado a dependencia de la primera comisaría de Pontarela Incivilidades que se están volviendo comunes y que lamentablemente siguen ocurriendo en nuestra región En realidad discusiones y temas domésticos siempre van a haber Más nos preocupaba que podría haber sido un robo Pero finalmente y afortunadamente no era sino que era una discusión lamentable En estos niveles de estrés que hemos tenido esta semana Pero transmitirle a la comunidad que Carabineros sigue trabajando, sigue explicando su servicio Carabineros con el fin de mejorar la sensación de seguridad en el centro de la ciudad Esta jornada trabajó en la habilitación de un retén en plena plaza Benjamín Muñoz Gamero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!